Los bomberos se presentaron junto con el Mides, casa por casa, para notificar de que deben retirarse. Yo lo que hacemos es venir a apoyar al Ministerio del Interior, porque ellos tomaron una resolución el viernes, a partir de un informe de bomberos, clausurar el edificio por cuestiones de seguridad y salubridad de las familias que viven acá. Su tarea es explicarle a los vecinos que es la última prórroga y no va a haber otra solución, según dijo. En este sentido, les informan sobre los planes de vivienda del Ministerio y colaboran con la búsqueda de apartamento para aquellos que acceden a una garantía de alquiler. En el caso de que algunos para el 11 de octubre no cuenten con ninguna opción, considerarán los refugios. A partir del 12 de octubre comienzan los desalojos progresivos. No es mi culpa que no tenga para dónde ir. Podrán notificarme 10 veces, pero si no tengo para dónde ir, vivo acá porque la situación lo requiere. Es ilógico que me saques a la calle con mi familia, expresó angustiado Alexander. Yo vivo con mi hija y hará unos 4 o 5 años ya más o menos que vivo acá. ¿El Ministerio de Desarrollo se puso en contacto contigo para ver alguna alternativa? En este momento voy hasta ahí, hasta el 25 de mayo, para resolver eso. Posiblemente nos den una vivienda o algo así. No pueden echar a 40 familias constituidas a la calle. Digo, ¿dónde vivimos? Aparte la gente tiene todas las casas amuebladas, gente de trabajo, gente que labura. Según un relegamiento de la cartera, realizado hace 10 días, hay 160 habitantes. ¿Fue notificado de que tiene que retirarse del edificio? Sí. ¿Hace cuánto está viviendo acá? Tengo 3 meses viviendo acá. ¿De forma prestada? ¿Compró llave? Prestada. Yo me voy ya porque, por lo menos, lo están pidiendo el dueño. Y a partir del miel que le voy a salir aquí. Es dominicano y vive en la casa de su primo, que se retiró el lunes pasado. Para evitar la entrada de nuevos inquilinos, el Ministerio del Interior determinó una guardia policial. ¡Gracias!